Checo Pérez fue el mejor del resto de los pilotos de Brown. Sergio Pérez dio un paso al frente justo en el momento que Red Bull y su compañero Max Verstappen más lo necesitaban. El piloto mexicano lleva dos podios al hiló, dos terceros lugares en Turquía y Estados Unidos, y con ellos cuatro en su primera temporada con la escudería austriaca. Previo al podio en Estambul, Checo defendió en su carrera el cuarto puesto ante Lewis Hamilton, que a la postre terminó beneficiando a Verstappen en su lucha por el campeonato ante el británico de Mercedes, que ya solo le saca 23 puntos de diferencia al Toro Rojo. Los dos últimos podios conseguidos por Sergio Pérez le permitieron tomar el cuarto lugar en el Mundial de Pilotos con 150 puntos, superando por uno a Lando Norris de McLaren. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.